Gracias Pedro, buenas noches señora alcaldesa, reciba en nombre de Fede Atlántico que reúne los 38 sindicatos del distrito de Barranquilla, un saludo de felicitación por el día de su cumpleaños, agradecemos a Dios por su vida, por su palabra de confianza, por su mano trabajadora, por su voz que se levanta para construir ciudad, doctora Elsa reciba un abrazo fraterno de esos trabajadores comprometidos con el desarrollo de Barranquilla, que Dios la siga guiando y bendiciendo. ¡Feliz cumpleaños! ¡Fuerte, fuerte, fuerte aplauso que se escuche este importante grupo que ha venido a acompañar a nuestra alcaldesa, la más querida de Colombia, la de Barranquilla Elsa Noguera, y ahora vamos a recibir con un fuerte aplauso! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Suscríbete! 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 Seguimos con el desorden. Levanten las manos que van a hacer desorden. Con las manos arriba. Va, 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 va. ¡Esa! ¡Feliz cumpleaños! ¡Vaya que es un abrazo! ¡Perú! ¡Vamos! ¡Perú de Colombia! ¡Hay que crear, hay que crear! ¡Yeah! ¡Cumpleaños! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cumpleaños bailan la cumbia porque la cumbia emociona! La cumbia senaguera que se baila suavezona. ¡Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona! Lo dice yo a Berrera, un saludo para el mañe. La cumbia senaguera que se baila suavezona. ¡Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona! Hay otro ruido vacila, todo el mundo está bailando. La cumbia senaguera que se baila suavezona. ¡Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona! ¡Vamos a bailar todo el mundo con las manos arriba ahí! ¡Bailando la cumbia! ¡Vamos a bailar todo el mundo con las manos arriba. ¡Vamos a bailar la cumbia! ¡Vamos adelante! ¡Arriba la palma de todos! ¡Manuelo! ¡Cachucha! ¡Brinca dos! ¡Brinca dos! ¡Chema pared! ¡Chema pared! ¡Chema pared! Elo, 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 Elo ¡Homenada! ¡Homenada! ¡El Hapare! ¡Una Histeria! ¡El Santo! ¡El Santo! ¡El Santo! ¡El Santo! Mucho cariño. Que nos dé la señal para comenzar rápidamente con este acto que tenemos aquí en Tarima, para que ella siga disfrutando de esta noche. ¡Aplausos! ¡Que se escuche! Hacemos en este momento una petición por nuestra alcaldesa Elsa Noguera. ¡Suéltala, Remberto! ¡Suéltala, Félix! ¡Suéltala, Félix! ¡Suéltala, Félix! ¡Suéltala, Félix! ¡Suéltala, Félix! ¡Suéltala, Félix! ¡Doctora Elsa! ¡En el cielo y en esta canina están pasando cosas buenas, pero muy buenas! en donde todos los parrachilleros, funcionarios y rectores nos hemos unido en una sola voz para expresarte nuestro cariño. Fue el compromiso de ayer, de hoy, por siempre y para siempre, porque usted se lo merece, porque la educación cuando usted florece. Y por eso, como usted dice a este patito Dios, pedimos mil bendiciones para ustedes, para la doctora Elsa, que se escuche el aplauso, que se escuche el gobierno, que ella se escuche el aplauso. ¡Ole, que se escuche el aplauso! ¡Pero, que se escuche el aplauso! ¡Pero, que se escuche el aplauso! ¡Gracias! 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 ¡Pero sonida! ¡Gracias! ¡Gracias! For este cumpleaños no lo voy a olvidar, jamás ¡Que no lo voy a olvidar, jamás!, Gracias por su cariño, que venga a toda la comunidad, a la vecina, a la realidad progresiva para todos, muchas gracias. Gracias por su cariño, que venga a toda la comunidad, a la verdad progresiva para todos, muchas gracias.